Con París ya a trabajar, nada nos va a poder parar, mi país ya necesita el poder de la gente. Con París ya a trabajar, nada nos va a poder parar, mi país ya necesita el poder de la gente. Lente 949, bueno bien, arrancamos con versión transparente, verdad, porque parece ser que llegamos un poquito retalados, como 7, 8, 10 minutos, porque parece ser que ahí se tiran comerciales, porque realmente la lluvia, no, tú estás aquí adentro y no sientes la lluvia que comenzó a llorar. Y aquí se tranca la ciudad cuando llueve, tú sabes que esta ciudad es un caos, yo creo que en el mundo no hay una ciudad más desorganizada. Los contratos más grandes, pequeños, se dan en este país. Una ciudad donde hay torres, ahí en Anacaona, que hay edificios, hay apartamentos de 5 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos clósetes tienen? 40, 40 clósetes, ahí pueden vivir 10 familias en uno. Nada más son 800 metros el apartamento, pero imagínate que un apartamento pequeño de 150 metros, caben 5 gente y una familia bien con las 3 habitaciones y como un baño, un cuartico de servicio, las rodiendas, y son 800 pequeños, ahí en la Torre Canel, tiene 40 clósetes, muchos pequeños. ¿Y hay gente que tenga tanta ropa que tenga que meter 40 clósetes? No, porque el problema es que ahí pueden meter visitas, familiares, amigos, vainas, cuantas vainas. Ya comenzaron ya pequeños las llamadas. Parece que está conectado allá, oye la lluvia. Allá, ya, muy bien. Pues, la lluvia, señora, arrancó. Bueno, señora, ayer finalmente el país esperaba los resultados de la visita del presidente de Estados Unidos, del presidente Luis Abinadera de Estados Unidos. Él dijo un discurso, ¿verdad?, llamando a preservar la integridad de la República. Pero yo pienso que el momento no es para discurso, es un momento de acción, ¿verdad? Porque ya la situación de Haití prácticamente está fuera de control. Y el presidente, no sé cómo sus asesores no le dicen, que la frialdad de esos organismos internacionales, que eso es como el que le está ladrando a la luna. A Luis lo ponen a hablar ya en la OEA. ¿Qué es lo ponen? A progreso poniéndolo de Mojiganga. Haciendo una payasada. Porque lo ponen a hablar y es, bueno, la garantía, salve el país. Pero entonces, allá le cortan los ojos y le sacan la lengua. Porque los que están metidos en el plan, es el grupo que los rodeó a él, Adriano Espallá, Roberto Álvarez, Canciller, todos esos prohaitianos estaban ahí mirándolos de reojo. ¿A quién le estés hablando? Esto es un país que está viviendo el tramo más difícil de su historia, porque son los propios dominicanos. No es que a ti se va a meter, es que los propios dominicanos son los que han entregado. Pequeño, hoy me decía un doctor, amigo mío, un gran médico, que los dominicanos son tan irresponsables en ese tema, no todos, porque hay un sector sano de la sociedad que está claro. Pero el pueblo común que se ha dejado, inclusive María Lata, de la cultura haitiana, dice que cuando tuve un tigre orinándose en la autopista en la calle, no le importa que lo vea, esa es la cultura haitiana. El desorden que exhibe en los mismos jóvenes, en los teteos, esa es la cultura haitiana. La sociedad no era así. O sea, los haitianos han ido imponiendo su bandidaje, su desorden, sus atrocidades, su violencia. Eso que pasó en la Romana Noche, eso es la cultura haitiana. Pica gente y mátalo y llévatelo. Esa es la cultura haitiana. Eso que pasó ahí en el INVI, creo que fue ayer o antes de ayer, una señora que hasta joven, maría un militar, un policía, dos tiros y se da en la frente y llena de sangre la sala, muértelo. Mucha violencia. Pues, yo, si yo fuera Binader, yo me quitara de arriba cinco ministros que están actuando en la práctica, contrario a lo que él dice. Él habla de salvar la nación, de proteger la seguridad, de cuantas vainas, pero hay cuatro o cinco ministros de su gobierno que están haciendo la cosa con la ONU al revés, contrario a lo que él dice. Entonces, él tiene que comenzar ejecutando, quítate de arriba esa gente, si en verdad te duele el país, si usted entiende que usted lo eligieron para representar a los dominicanos, y defendernos dominicanos, defender nuestros territorios, defender nuestras culturas, nuestros valores. Por ejemplo, que actúe en esa dirección, porque, por ejemplo, Fulcal, dice él que está frustrado, el presidente, con el tema de que los niños no tengan pupitres. se frustró, déjame apagar este teléfono, ese timbre alto, ahorita lo ponemos, muy bien, tranquilo, ahorita, ahorita conectamos ese nombre. Pero entonces el presidente dice que se siente frustrado cuando ha visto que una gran cantidad de niños se han quedado sin asiento, sin pupitres y sin inscripción. Tiene una gran frustración, pero él tuvo dos años viéndole el desorden que estaba haciendo Fulcal, porque no es verdad que eso estaba visible. Todo el mundo veía el desorden que había ahí. El único que no lo vio fue el presidente y tuvo que frustrarse al final, porque no pudo ver el desorden de un ministro que era su jefe de campaña. Defraudó al país, a Luis, al PRM, a todo el mundo de ese tipo. Cuando el presidente dice me siento frustrado, es un boche que le está dando a Fulcal, porque la frustración la generó la mala gestión de su ministro. Eso no le va a pasar a usted con el turismo donde está este muchachito ahí, un collado, que hace lo que tiene que hacer y es decente y ha hecho el trabajo. Hay otros que lo han hecho. Mira, con Edualdito, este San Lobatón de aduana no va a tener frustración, porque él ha hecho lo que se hace ahí, recaudar mucho, actuar con afinidad con su partido. O sea, han tenido, pero la mayoría de esos funcionarios son enemigos del PRM. La mayoría, hay tipos de esos que han traído 20 y 30 familiares del campo, pero el hijo que se llevó a Moca para el consulado de Nueva York. A mí me llaman los PRMistas de Nueva York frustrados, amalgados y hablan con dolor cuando ven a el hijo que como se burla de gente que hicieron 20 años de trabajo en ese partido desde el viejo PRD y llegan y a este tipo hay algún grupo de pop y de moca a ocupar los puestos. Esos puestos el hijo no debió estar ahí. El presidente del PRD en Nueva York era que le tocara eso por gravedad que eso le tocara a los partidos. Porque este oportunista el hijo es que los que vayan a embucharse aumentando los costos de los pasaportes y haciendo abuso. Es pena que tú no es moca. Pues tú estuvieras ya. Y tú te sientes mal aquí. Ay, malísimo. Ay, el pequeño ahora desea haber sido mocano para que el hijo se lo hubiese llevado. Pero no es a todos los mocano es al grupo de él y a su familia. La mayoría de los mocano están ahí llevándole diablos. Es a la pandilla de él y su familia. Así no se llega a ningún lado. Por ejemplo, el PLD había 4.000 muchachitos estudiando en las universidades más costosas de Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Pero eran todos por vía de las embajadas que las pagaban. El Mesir le daba una beca. Por ahí le salían 1.200 dólares por la beca. Para la comida y para los alimentos. Pero le daban 2.000, 3.000, 4.000 dólares a la embajada agregado que se inventaba un cargo. Y así un país no puede ir a ningún lado y no puede ir a ningún lado. ¿Qué maldita diplomacia que la usan para clientelismo político? Diplomacia para clientelismo. Eso no debe ser. Buenas tardes, talibán. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido hermano? Iván, Fulcar no hizo un desorden en educación. ¿Y quién por qué lo hizo? Fulcar defraudó al presidente, cometió actos de corrupción y hay que juzgarlo como han jugado a los que están ahí. Aquí no hay vaca sagrada. La justicia que actúa que estamos esperando. Bueno, tú dijiste que no hay vaca sagrada, pero para mí Fulcar pasa a ser un toro sagrado. Porque no hay vaca, pero hay toro. Es un toro macho. Fulcar es un toro sagrado. ¿Por qué debía estar sometido ya? Por cierto, hay un pleto en la justicia, pequeño. Buenas tardes. Buenas. Por cierto, pequeño, hay una guerra muerta en la justicia. Jenny Bererice agarró el sable en la mano contra el Poder Judicial y la Asociación Nacional de Jueces se le ha parado en dos patas a Jenny P. ¿Con cuál de los dos tú te vas? La Asociación de Jueces le llama a Jenny unos términos que yo creo que ella no lo merece. le dice que quiere intrometerse un protagonismo, una serie de boches. Pero eso los jueces hay un problema porque se está matando la cámara de cuenta. Anda con sable, con puñal, ¿qué anda? Un puñal en la cartera. La jueza. Oye, la cámara de cuenta toca un puñal en la mano. Un país que pase eso pequeño, ya, tocó fondo. Entonces, ahora, un pleito entre jueces y fiscales. Los corruptos están echándose frescos, están contentos. Porque mientras eso pasa, hay una serie de expedientes que están en lista esperando como si fuera para pasar el canal de Panamá. Las esclusas, que tú llegas a Panamá pequeño a las 7 de la noche y tuve 100 barcos así dentro del marco, todas las luces prendían, una fila de luces, esperando para pasar por la mañana por ahí. Porque a las 6 de la mañana lo abren y lo cierran a las 6 de la tarde. Lo que están ahí es para coger un turno adelante. Es una fila. Y entonces, ahí pagan un peaje para cruzar por ahí. ¿Tú sabes cuánto es peaje? Un dólar por cada tonelada. ¿Hay barcos que llevan un millón de toneladas? ¿Un dólar? Sí. ¿Hay barcos que pagan un millón de dólares de peaje? ¿Un barco que va cargado de petróleo? ¿Cuántas toneladas va a llevar? ¿O de yipeta? 500 yipeta que van para Panamá y para América Latina, para Venezuela. ¿Cuánto pagaría ese barco? De eso es que Panamá vive. Entonces, realmente, pleito de la justicia. Realmente, yo creo, pequeño, yo le daría la razón a Jenny. Si me tocara, decidí. Le daría la razón a Jenny y a Berenice. Que me excusen los jueces, pero yo nunca había visto el presidente de la Suprema emitir un concepto de nada. y ayer habló diciendo que los jueces están actuando con responsabilidad. Le salió por las venas el veneno del danilismo. Esa era la justicia independiente que Luis decía. Un engendro de la chapucería política de Danilo metido de que el presidente de la Suprema. Activita, con Toma y Galán ahí, con Gorra Moray y un poloché moraba en la campaña y de ahí lo llevan a la Suprema. Tenemos que jodernos. Y entonces hablan de justicia independiente. Es un irrespeto al país. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mi querido hermano. Pero, de San Cristóbal Méndez, pero, yo lo que me pregunto también los jueces que son de que independientes, ¿usted se acuerda del caso de la avioneta con droga? ¿Usted se acuerda de este caso de también que en otro caso hay? Mira, hay que ser muy ingenuo para hablar de independencia, hay que ser muy ingenuo porque esos jueces, todos los nombró, los nombró Leonel en el 10. Oye, Leonel Fernández no habla, calladito. Pero todos esos jueces los nombró Leonel. Son de él. Se tira, se saca la lengua de este país y se burla de todo el mundo porque Miguel Vázquez recibió en bandeja de plata una reforma para que este hombre enterrara la justicia dominicana. enterrada. Entonces, Miguel Vázquez le sirve, 60 diputados del PRC se lo brinda en bandeja. Los cinco senadores se lo brindó en bandeja y eso le ha pagado un precio muy caro por eso. Ha pagado un precio caro. 12 años cogiendo un chucho, el PPH dándole, dándole el PLD y Danilo lo usa como si fuera un cerdo, lo usa y después los bota como un bagazo. no, usted tiene un partido grande, respétese, hágase respetar. ¿Cree que me equivoco? No. Bueno, esto está claro entonces. Buenas tardes. ¿Qué dice nuestro próximo presidente? Muy bien, muy bien distinguido a la orden. Adelante. Y ahí es que está la mata de los jueces corruptos, está escrito entre la cámara comercial y la cámara de apelación y la de tierra. Yo creo, al final, yo creo que es bueno que esos pleitos se den para que los trapitos salgan. Esa es la mata de los ladrones, fue ese ladrón que hay ahí. Tú ves lo que pasó en la cámara de cuentas, yo me alegré de ese pleito porque así la pu y la vaina, la pu y la pudredumbre sale, sale. Dime. Déjame decirte algo. Luis dejó ese traje pajo ayer. ¿Por qué? Él fue a hablar con los enemigos número uno de nosotros, pero nosotros lo que debemos de esperar a Luis aquí es, tú sabes, con una cama de tamper para ponérsela, porque Luis tiene miedo, Luis tiene miedo a los americanos y nosotros como dominicanos no nos apoderamos ni Luis, ni Lionel, ni Danilo, ninguno va a tener esa que tiene que llevar un paredón. Yo voy a diferir en algo de ti, yo no creo que Luis tenga miedo, él piensa así. No, 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 él es pronoteamericano, porque Luis le quita el muelle de manzanillo a los chinos para dárselo a los americanos, porque él es pronoteamericano, yo sería pro-chino. Si fuéramos un presidente como tú, Talibán, otro gallo cantaba, yo lo sé, yo lo sé, Talibán, viene Luis y no va a cenar por nosotros, Talibán, lo sabemos ya, tal vez el señor de Fajo, Talibán, no va a cenar. Vamos a esperar entonces, mujer Coraje, buenas tardes, estaba aquí, tengo dos gente importantes, aquí tengo Paco de Santiago y la mujer Coraje estaba aquí, los dos, llamando a los dos, entran los dos a la misma hora, pequeña. Pues, esos pleitos entre jueces y fiscales son interesantes, pequeños, son muy interesantes, porque cuando tú creas un poder blindado, cerrado, solamente así, pleito entre ellos, se puede derrotar a esa gente. ¿Cómo se destruyó el PRD? Ellos mismos se apuñalearon. ¿Cómo se destruyó el PLD? Ellos mismos sacan el hígado, porque esa mafia grande así, así es que Peña lo decía, el PRD solo lo destruye el PRD y así fue. El PLD, aquí no había cómo destruir esa mafia, porque era una mafia criminal, pero ellos mismos se destruyeron, sacan el sable de Leonel Danilo y se sacan el hígado de ellos dos. ha vuelto un cebo y el PRM está transitando ese mismo camino, no te haga mucha vaina tú, no te haga muchas ilusiones pequeños, que el pleto entre ustedes. Mujer Coraje, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, hombre Coraje. Adelante, buenas tardes, mujer Coraje, ¿cómo está todo? Bien, mucha lluvia, cuídese de la lluvia. Sí, 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 estamos en eso. Mira, con relación a lo de Luis y la invitación que le hicieron en los Estados Unidos, él no dijo nada nuevo, él dijo lo que ha dicho en otras cumbres. Digo, no era una cumbres, porque a él lo llamaron fue de orden. Mira, yo no quiero que él diga nada, yo lo que quiero es que él produca leyes, que ese congreso es de él, una ley dura para que trafica con el tiano, meterle un millón de pesos, el vehículo que se caute no se le devuelve, va a vista pública, actual, la empleomanía de ilegales extranjeros no se admite, tiene que tener documentos para tener empleo de este lado. No se han respetado las leyes migratorias porque están ahí. Yo quiero leyes, no quiero discurso, no quiero discurso, leyes para defender la nación, porque tiene un Senado que todo, perdóneme, mujer Coraje, las leyes que hace es para destruir la República. No hay forma, pero, pero a esta altura el juego, ya Farideh se inventó una ley para obligar a vacunar a la gente. Oye, lo que está pensando es este engendro de la perversidad, pero ya lo aprobó en el Senado, vamos a ver si en la Cámara de Diputados el Pérez de Tumbe esa vagabundería. Farideh, Farideh, vendió rating, porque el barrilito... Yo creo que Farideh pone la ley esa, pero ella no se vacuna, creo yo. El barrilito en el gobierno pasado era corrupción, pero en hecho para ella es una bendición. No, pero ella le cambió el término cuando le dijeron mira tú lo cobraste, no lo redireccioné. No, no, obviamente, yo no sé en qué lengua tiene la lengua panecilla. Oye, lo que dijo Farideh cuando la financiera del Senado dijo ella cobró su barrilito. ¿Sabes lo que pasó? Ella dijo, yo no lo cobré, yo lo redireccioné. O sea, lo cobré, pero lo debía, no sé, redireccionado. Dice el pequeño bajo la mesa por arriba, pero redireccionado. Que no va, ¿tú sabes lo que es redireccionado? Que los pobres no lo van a ver, que lo van a ver las grandes tiendas con la Louis Vuitton y las vainas caras. Eso es así. bien, ajá. Cuántas vainas. Lo que está pasando en la cámara, en la cámara de cuentas es para darle larga a los expedientes de los ladrones, de los saqueadores. Eso es lo que está pasando. Porque ya ahorita Louis se va de ahí, pero nosotros vamos a llegar al palacio si Dios quiere. Eso está pasando porque Louis puso dos jueces del PRM y le entregó tres al PLD y a Grupito León. Pero tú sabes dónde es el palacio. Le entregó la mayoría a los enemigos de la nación. Oye, ¿cuál es la situación? Que nada más hay un 25% de los PRMistas trabajando. No, no, no llegan a un 15, mujer Coraz. No. Bueno. No llegan los PRMistas. Dicen pequeños que un 10. ¿Cuántos son pequeños? Entonces, los PRMistas están a sus anchas haciendo y deshaciendo porque este es el orden que hay aquí. Son ellos que lo están promoviendo. No hay más nadie. Bueno, pues. Entonces, mira, para finiquitar, el préstamo que hicieron ahora para el sector eléctrico, ¿por qué lo hicieron? ¿Dónde están los cuantos de los Medina en Montilla? por los cuantos que se robaron los Medina en Montilla que es para hacer cuatro plantas en cada punto cardinal aquí. Cierto. ¿Entiendes? Entonces. Pero el problema es que si ese equipo eléctrico fracasó y lo que hace es aumentarse los sueldos, no califica para manejar un préstamo. Y eso es ladrón. No puede manejar un préstamo Antonio Almonte y el negrito este, el negrito de Vesul, Morrison. Morrison no tiene calidad para manejar dinero de préstamo cuando ese aumentó el sueldo. Todo el mundo sabe lo que esa gente se robaron. Esa gente no se procesan. Esa gente se les quita lo que se robaron y se meten presos o lo mandan a un paradón. Buenas tardes. Bien, pues señores, tengo la información de que hoy en Dajabón los haitianos comenzaron a brincar pequeños la puerta que divide Haití, un portón que hay grande en Dajabón. Parece que los guardias dejaron eso solo a su merced y comenzaron los haitianos a entrar hoy desde temprano en hora de la mañana en masa, una multitud. Oye lo que se está diciendo. Se está diciendo en la frontera que los haitianos entre mañana y el domingo si se mete en la tormenta que los guardias no van a estar ellos con la lluvia y la tormenta se va a meter un millón de haitianos la van a aprovechar. Ahora me dicen que el presidente esto no es confirmado ¿no? Son cosas que a uno le dicen los radales están convocando con las Fuerzas Armadas un encuentro para esta tarde quizá para prever ese tema de que en medio de la tormenta verán que prácticamente ya está tocando a Puerto Rico y podía mañana entrar aquí al país. Los haitianos la quieren aprovechar para finiquití entrar aquí y la ONU declarar a los refugiados y se acabó el juego. Vamos a ver cómo estaba Dajabón hoy los haitianos entrando Daurio por favor vamos a poner una muestrica ahí para ver míralo ahí mira cómo que pasa mira el murito ese ¿qué muro es ese? mira es por todo mira comenzó a enamoler papá míralo ahí ya mira míralo así está Dajabón hoy ya comenzaron a entrar los haitianos tú lo viste cómo que pasa tú viste un guardia ponlo otra vez a ver a ver si aparece un guardia por ahí Dajabón ¿dónde están los militares de la frontera? ¿dónde están? no me vengan con discurso ¿dónde están los guardias? míralo ahí buena tarde bueno adelante lo que tienen que hacer es ponerle corriente a la a la a la a la a la verga a ver si se quema entonces yo no voy a opinar eso porque cuando tú la gente manda a buscar preso si tú dices que le va a poner corriente buena tarde Paco de Santiago ¿cómo está? adelante buena tarde estamos bien es una pregunta nada más que te quiero hacer talibán ¿a qué fue quejado vieja mandaron a buscar a Luis Abinader ese par de viejas ¿qué fue lo que dijeron y qué fue lo que hicieron? no pero Camala no es tan vieja la vice no no es tan vieja pero está vestida de grupo la vieja pues no importa la vieja la vieja es la jefa de Leonel Hillary Clinton esa 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 es una ancianita y la que no puede ser candidato ya por la edad eso dice que va a hablar esta tardecita tiene algo que decirle al país pero yo realmente le voy a decir una cosa veo con mucho veo con mucha preocupación la suerte de las cinco provincias de la frontera son las primeras que ellos van a ocupar así me voy así me voy lo veo con mucha preocupación la gente de Pedernales Elia Piña Jimanil Tajabón y Montecristi que es mi pueblo pero lo veo con preocupación así es porque lo que se acordó allá en Estados Unidos fue permitirle que los refugiados en la frontera puedan entrar y que se les reglamente se va a crear una ley para documentar de manera como dominicano a toda esa gente ahí en la frontera esa ley la van a preparar y ese senado cosas para joder la república son enemigos yo no había visto un senado tan bandido como el senado dominicano que solo trabaja para destruir este maldito país no hay otra un proyecto de ley que ayude en nada en la sociedad no eso es que yo desaparezco esa vaina yo gobernando lo mando a cerrar esa vaina es una querosidad gracias Paco de Santiago buenas tardes buenas dígalo duro gracias mi querido hermano pues así andan las cosas en el país vamos a ver que dicen la gente está llamada buenas tardes bueno soy el cruzón oriental ven acá Calimán cuéntame y este bajo de este camión de la basura bueno eso sí este bajo de este camión de la basura bueno ustedes eligieron más se equivocaron y si tú le llamas la atención no le das dinero a esos tigres te faltan y repeto y dicen que el sindico de que el sindico le puso una buena mierda y detrimen el agua en la puesta pero si tú ves que los jueces andan con puñales arriba y los fiscal matándose entre ellos que tú le vas a pedir a un obrero abajo que te dé una puñalada yo estoy en eso buenas tardes buenas buenas como no habla discúlpame habla Feli yo fui el que te llamé para el asunto de la gafa y el que tú me dijiste que pasara por la emisora pero entonces yo cogí para el T3 Radio América y bajé de la nuña de casa la bajé a pie y estoy aquí y me dijeron que no que es por la Bolívar en la Bolívar con Lincoln estamos aquí ven el lunes yo te la guardo como no muy bien como no gracias tengo aquí buenas tardes adelante Álvarez Álvarez sería bueno para que usted confirme lo que yo acabo de ver por otro canal hermano en Dajabón la puerta de nuestra frontera está encerrada y yo lo vi con mis propios ojos que no porque me lo contaron por ahí se volaron cientos de haitianos para acá y no yo no vi la presencia de un solo de una sola autoridad Dabri quédese en línea Álvarez Dabri un momentito un momento Álvarez un momento para que vean parte de lo que está pasando en Dajabón póngelo ahí Dabri por favor adelante gracias chequee la puerta mire la puerta mire cómo está ¿lo vio? sí eso es lo que usted está señalando mire cómo está entrando yo no entiendo qué es lo que está pasando es eso mismo lo acabo yo de ver eso mismo y así que nos están cuidando nosotros pero ahí no hay ¿cuánto? defenderlo a nosotros mismos pueblo preparémonos pero cuánto guardia hay ahí? bueno usted y yo usted el guardia soy yo si no estamos presentes si no somos militares nos jodimos si no peleamos nosotros nos jodimos se jodieron no cuentes pero tú viendo los haitianos volándose a la franca y no aparece un guardia del ejército dominicano ¡uno! ¿eh? dígame gracias 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 buenas tardes las romanas buenas tardes la romana como no como no lamentamos mucho la situación de las romanas que estuvieron anoche allá con la muerte de dos policías hay tres ciudadanos en una acción desesperada de un albañil que vivía en un sector de un barrio de la romana pequeño y allá había unos motoconchitas y otro carajo que le robaban en la casa se le metían le habían robado como diez veces pequeño a su pertenencia y él iba y se querellaba a la policía lo mandaban a la fiscalía iba a la fiscalía y la fiscal ni caso le hace porque a mí me dice que la fiscal de la romana es peledeíta y que ella no le hace caso a nadie tuvimos un expediente y como que eso nada digo dice y que ese tipo había ido ocho veces a esa fiscalía a poner que era ella y nunca le hicieron caso ese jarto ¿me entiendes? se agenció un fusil y se apetrechó y mató dos personas más cuando llega la policía que los rodean le marcha la policía le tumbó a seis heridos dos policías muertos tres ciudadanos muertos esa es parte de la responsabilidad de la irresponsabilidad de la justicia y de la propia policía si la policía le pone atención a la denuncia que él ha hecho y atienden los ciudadanos ¿por qué actúo él pequeño? porque un país cuando tú coges la justicia por tu mano esa es la ley de la selva es un estado primitivo esa es la ley de la selva es que el más grande el animal más grande se come el animal más chiquito esa es la verdad entonces prácticamente una policía fracasada una justicia fracasada la responsabilidad de esas seis muertes incluyendo dos militares dos policías un sargento y un policía es parte responsabilidad de la justicia y de la misma policía en la romana lamento mucho que parece que los policías se exceden en el protagonismo alguna vez y no piensan en la vida ni de su propia gente buena tarde buena tarde talibán es Lucía una miradora suya pero desde hace muchos años adelante Lucía como no gracias si como esta usted muy bien si usted siempre ha hablado de ese problema de los haitianos yo desde que he visto gente metiéndose que hace muchos años dije que eso iba a pasar si si necesitamos un presidente como usted para que nos ayude con eso porque somos dominicanos como ya bueno gracias doña Lucía gracias yo fui la que le hablé de los lentes como no como no pero usted llamó aquí ayer si pero no me comuniqué con usted no pero está bien creo que hay posibilidad de buscarle su lente no hay problema ajá pero bueno bueno pues señores digo que la policía violó hasta su propio protocolo de actuar y perdieron dos de sus hombres en esa escena en ese escenario verdad dos policías muertos dentro de ellos un sargento y hay seis heridos las romanas se tiñen de sangre eso es parte del desorden que está eso es el desorden que tiene la policía desde arriba hasta abajo un jodido de eso esa es la reforma policial porque ese general que está en la romana o el que comandó a esa gente para apresar o matar como lo que ellos iban a hacer con ese tipo no podían poner en juego la vida de los policías porque era más fácil en vez de ellos meterse con la violencia que ellos llegan que se crean que son los patos machos y se encontrará con un aburrido y le mató dos murió también pero le mató dos lo que implica que para la policía pequeño era muy simple verdad hacer un cálculo hay un hombre allá que lo tiene como rehén no sé si era un teniente tuvo un rehén que debió hacer la policía soltar una bomba de gas lacrimógeno que con el humo lo va a inutilizar van a quedar inhabilitados pequeños sin poder accionar porque eso lo asfixia el policía usted iba a tener rápida una cámara de gas o algo o una ambulancia para moverlo rápido a un centro médico y ponerle el oxígeno y salvarle la vida del efecto del gas pero no se pensó en eso porque parece que la línea es matelo y ellos se van a mansar calculen actúen como profesionales con profesionalidad usted calcula los riegos también tira una bomba de gas lacrimógeno a la casa va lo va a inutilizar hay un gas que lo duerme pequeño hay uno que le dicen gas pimienta que es criminal pero esa parte del desorden que hay a todos los niveles señor eso es a todos los niveles buena tarde dímelo una gana como fue la cosa repíteme espérate nada más nada más se puede sentir que faltan dos años para tu taina y correr y dos años te faltan eso es lo grande en dos años estos pro haitianos van a hacer mucha diablura aquí no 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 van a comer con yuca si acaso en dos años quizá no quede el país para nosotros oye al ritmo que van devorando esos haitianos donde esa gente donde esa plaga entra se come la soja de los árboles se come los mangos verdes acaban con todo como dicen que en Haití aquí este país va a sufrir mucho va a sufrir mucho porque parece ser que la ONU decidió meterlo para acá esas presiones de Estados Unidos ya es que ellos no van a intervenir nada para allá ni OEA no están mirando para allá ellos prefirieron mandar pequeño 100 mil millones de dólares en armas bombas y en terrorismo y en mercenarios a Ucrania para pelear contra Rusia y no sacan 5 o 10 millones de dólares para meter un operativo de la ONU a apaciguar ese jodido país que se están comiendo vivos uno con otro en la calle eso no le importa esos 10 millones de negritos que se maten ellos entre ellos pero a Ucrania mandaron 100 mil millones de dólares ahí si es bueno porque hay mucho gas hay mucha mina hay mucho negocio buena tarde dímelo ciudad real cierto adelante pero el que mete operación especial eso es un turismo que lo que hay ahí eso no es cárcel estamos de acuerdo pero el que está en la calle pero que eso eso no es cárcel y el tipo está vivo bueno yo no digo nada porque aquí realmente pequeño ya aquí no hay nada es nada no hay control de nada y la policía está en su peor momento Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes próximo presidente dígalo duro adelante mi hermano dímelo en el sector de Cristo Rey usted ve los haitianos por grupo no sé qué están planeando pero aquí en el caliche de Cristo Rey y Cristo Rey entero está podrido de haitianos queriendo vivir en los gallejones los pasillos no sé prohibiéndole hasta los niños que pasen por la acera y los contienen y ellos están todos agrupados en primer lugar las mujeres yo sé qué están planeando pero hay que poner pero mira yo vi yo vi un video que no lo voy a pasar porque es muy degradante una haitiana en la romana que debe pesar como 600 libras desnudita como en cuero como Dios la trajo al mundo y le robó una pasola una muchachita y se montó en la pasola paseando por la romana desnuda pero una mujer que debe tener 600 libras de peso una negra así gorda desnuda se paseó por la romana ayer son animales y el pueblo dominicano está asimilando esa cultura los niños dominicanos están fuera de la escuela y Luis está apenado con eso pero no está pero Luis no está apenado que los niños haitianos que inscribió Fulcal su ministro suyo están en rebeldía porque no quieren que le canten el himno nacional de la escuela no lo quieren los haitianos y la ONU va a sacar el himno para no maltratar esos honorables niños pero mira este programa nunca se equivocó cuando yo vi a Juan Bolívar Díaz Uchilora dos traidores dos malditos traidores con dos sombrillas cada uno uno en el telesistema y uno en Teleantilla en dos programas encuentro borriendo el pueblo en Dantilla embuste yo no busco a mi pueblo atrás de eso era buscando eso para los niños haitianos mira mira lo que te voy a decir mira ese plan lo denuncié yo que los haitianos miren en el 2010 oye lo que le voy a decir a los dominicanos en el 2010 quedaron 500 mil niños huérfanos de las 300 mil personas que murieron en el terremoto de Haití tú no sabías eso porque y esos 500 mil niños los fueron trayendo para acá había fundaciones traficando con niños todos los días y ahora ahí está el Estado manteniéndolo con el sudor de los contribuyentes dominicanos pagando esa comida que se comen esos niños en la escuela le están regalando la mochila los libros a los haitianos para los dominicanos no hay ni siquiera porque hay una sandalia no la hay ni aula hay a ver si aparecen aquí oigan esto ahora lo van a mandar para los colegios privados que van a hacer un negociazo porque van a cobrar en dólares un maldito negocio eso no debe ser ellos nunca previeron que inscribiéndose en los haitianos iban a lesionar los niños dominicanos pero los dominicanos no importan porque el plan es desaparecer a los dominicanos el plan es desaparecernos a nosotros y que Haití ocupe esto le van a pesar a todos ellos y a toda su familia y a sus malditas generaciones estos traidores buenas tardes bueno dímelo adelante Raúl presidente de la república dígalo Raúl adelante talibán te hablo de aquí de San Juan a Janoi que mandó mandó un tratorcito mandó un tratorcito aquí a Guachupita acá va el río entonces después que comience a llover que yo comience a devolvarse dile que mande un bulldog no un tratorcito bueno que puedo yo hacer buena tarde a Janoi a Janoi gracias mi querido hermano de San Juan Janoi que lleve un bulldog más grande después que dijo bueno vamos a ver vamos a ver si 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 un bulldog más grande está bien ok gracias ella está aspirando a senadora ahora buena tarde buena 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 dime dímelo bien cuéntame usted que sabe usted que sabe tanto del país que me diga que ha pasado con el problema de la victoria del 31 de enero el problema de la victoria si usted refiere que al motín no eso no tiene doliente eso no le importó a nadie ahí se habla ahí habló Roberto Santana tiró una granada una bomba de tiempo de que ahí en la casa se buscaban siete millones mensual hicieron unos ruiditos y Roberto Santana se metió en una cueva y no ha sacado la cabeza jamás más nunca buena buena tarde buena 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 vamos a parar esa llamada pequeño hay un sector hay una provincia que se llama Elia Piña pequeño ¿tú lo has oído aumentar? sí está cerca de tu pueblo de la mata de Falfán buena tarde buena tarde talibán adelante dímelo el problema el problema de la escuela ellos son medio obtusos porque el plan de eso es robar pero oye si nosotros ponemos una tanda de 8 a 12 y le damos también una hora que es hasta la una a la tanda extendida porque ¿se entendía de qué? porque no le dan nada para que se jaten los muchachos y se pone otra tanda de 2 a 5 de la tarde sobran todas las escuelas que están actualmente ok y se le paga una de estas a cuatro maestros en el caso que se necesiten más maestros ¿ya? bueno gracias gracias hermano bueno pues hay un sector que se llama de la provincia de La Piña que se llama Pedro Santana ¿lo has oído a mitad? es como un pequeño distrito no sé de Elia Piña hay un poblado que pertenece a Pedro Santana de la provincia de La Piña es comendador creo que se llama la provincia comendador ahí se llama Guayajayuco ¿tú lo has oído a mitad? en Guayajayuco pequeño me llamaron gente de la comunidad de allá estuvimos intercambiando a través de los 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 que no dejan dormir los ciudadanos la portalecita que hay allá un pequeño cuartel lo guardan cierran eso y se acuestan a dormir lo hackeando el pan por el frente que eso es una cosa horrorosa ellos están asustados dicen que viven con temor y no duermen porque se intruya que entran de madrugada están mudando Haití para acá yo no sé que ustedes van a hacer pero esa es la verdad buenas tardes dímelo todo dime bien cuéntame cierto no es posible el problema es que la educación la han cogido para distorsionar los valores de la sociedad para trabajar para facilitar la invasión de Haitiano manteniéndole a los niños a todos esos extranjeros ilegales mantenerlos a través de la educación han desviado el rol que juega la educación eso lo sacaron hasta el peso lo cambiaron y están dando la historia haitiana ahora mismo hay un faltante de inscripción en un niño dominicano porque las escuelas están copadas de Haitiano yo quiero que tú vengas o en 10 años a la escuela patria media a la educación que se da de las noches y los fines de semana y prepara para que tú veas que hay de 100 dos dominicanos así es bueno gracias hermano gracias adelante mujer coraje de nuevo buena tarde si buena tarde de nuevo mira hace años que la historia dominicana la han desniversado cierto pero otra cosa es que aumentarle a 20 dólares el galón de gasolina a un país empobrecido como Haití esa fue la pólvora para la para la unificación de la isla buena tarde para 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 desactivar la granada y hay una explosión para eso se hizo señores eh salud pública tomó una medida que yo no la veo bien eso es criminal la medida que toma salud pública de los medicamentos de alto costo se van a desapoderar de esa de esa facilidad que se le da a una persona con cáncer que no puede dar 500 mil pesos por una caja de patilla y van a pasar eso a la AFP y a la ARS eso es un crimen la ARS para darte una cajita de aspirina hay que hacer un papeleo que cuesta tres días si te van a hacer una placa una semana hasta que te aprueben que manden esto que el médico la firma de médico hay que verla porque eso es un robo como se le ocurre a Daniel Rivera mandarle eso poner el gato a cuidar la carne poner el gato a cuidar la carne eso no debe ser eso debe quedarse un momentito David los medicamentos de alto costo debe quedarse en manos de salud pública pero con gente creíble y confiable que lo puedan manejar que no se lo roben señor Daniel Rivera no sea tan malo no sea tan indolente usted es un macroempresario de la salud pero coño la salud es pública no se la vea esos gantres ahora mismo lo que hay que hacer aquí es romper con la ARS como hizo el gobierno de Bolivia le quitó los negocios y los mandó para esas mafias para Colombia para allá que son de allá estos tigres del diablo ya estamos en la recta final me están robando dos minutos yo llegué aquí yo entré aquí a la 2 y 10 que es lo que pasa aquí como es la cosa no 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 a ti no hay que me estás robando el minuto o dos o tres minutos porque yo yo llego tarde ustedes entonces al final del programa te jode la paciencia eh Dauri que es lo que está pasando explícame el tiempo mira déjame tomar esta llamadita ya para que nos vamos retirando porque buenas tardes buenas adelante joven gracias yo quiero yo vivo en Santiago yo quiero dar una diapositiva buenas tardes ¿qué hay más? dime Ana mira espérate el pueblo dominicano tiene que saber un momentito el pueblo dominicano tiene que saber que este fue el legado que dejó de un momento gracias Ana ese fue el legado que dejó de un desorden invadió de haitianos yo no sé con qué cara va a salir Luis bueno bueno bien bueno señores escúcheme señora de Santiago gracias Ana que tengo ya que gracias Ana gracias un momentito doña déjeme despedir el programa porque yo no puedo tener esta presión ¿está bien? escúcheme doña llámeme el lunes para hacer esa valiosa denuncia suya porque no la puedo cortar en el aire señores por hoy llegamos final pásenla bien será hasta el lunes será pequeño si Dios quiere dominicano bueno y santa tarde usted está viendo un canal libre e independiente